No bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que decenilla el sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 1 al 5, 10 y del 12 al 14 En aquel momento, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, Les aseguro que, si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene cien ovejas. Si unas le pierde, ¿no deja las noventa y nueve en el monte y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, les aseguro que se alegra más por ella que por las noventa y nueve que no se habían extraviado. Lo mismo su Padre del Cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebro hoy la iglesia la memoria litúrgica de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Su nombre de pila, Edith Stein, una chica polaca, inteligente, una de las grandes filósofas que a la sombra de Edmund Husser, el padre de la fenomenología moderna, alcanzó cumbres insospechadas en el conocimiento filosófico. Pero su destino era otro, abrazar la vocación cristiana después de ser judía y abrazar la vocación religiosa haciéndose carmelita. Estalla la Segunda Guerra Mundial, es apresada y junto con su hermana Rosa, y llevada a un carmelo en Holanda, de donde luego será sacada violentamente para ser llevada en un campo de concentración en Auschwitz y allí ser ejecutada en la cámara de gas. Gloria y alabanza a los santos y a los mártires. Pero hablemos del Evangelio que hoy nos ocupa. Nos formula una pregunta, ¿Quién es el más importante? Y hoy pregúntate, ¿Qué es lo importante en tu vida? ¿Qué crees que te hace importante? ¿Un título académico? ¿Un cargo en una empresa? ¿El hablar de tu dinero de los viajes que has realizado? ¿El hablar de las relaciones sociales y políticas que tienes? Pues para Jesús ese no es un criterio de importancia humana. Él nos enseña que sólo es importante en el cielo aquel que aprende a hacerse pequeño como un niño y que para de alguna manera ser grande en el reino de los cielos tenemos que tener la inocencia, la confianza propia de un niño, la desprevención que manejan los niños en las relaciones interpersonales y el abandono confiado en el Padre Dios. Sólo los niños y los que tienen corazón de niños serán grandes, muy grandes en el reino de los cielos. Un criterio completamente distinto de los criterios arribistas, económicos, sociales y políticos que manejamos los hombres a propósito de las importancias humanas. Pero en segundo lugar, se nos invita a acoger a los niños, a no despreciarlos y a reconocer que ellos son los grandes maestros maestros de sabiduría en nuestra vida. En un niño está de manera innata, por ejemplo, el perdón. El rencor lo enseñamos los adultos. En un niño está de manera innata el sentido de igualdad con otro niño, más allá de su color de piel o de su condición socioeconómica. Somos los adultos los que intoxicamos a un niño diciéndole, él no es de tu clase social. Ese niño no es de tu color de piel. Por eso, acoger a un niño y no despreciarlo es aprender de estos maestros de sabiduría que nos enseñan a mirarnos con más igualdad, con más fraternidad. Finalmente, descubramos una tercera enseñanza y es el valor que le da Dios a la oveja que está perdida más allá del redil de las noventa y nueve que están bien. En la lógica de Dios, no sólo cuentan las noventa y nueve ovejas que es un número bastante grande mientras están en el redil, importa aquella oveja que está perdida. No importa que sea un número minoritario o insignificante, esa oveja cuenta para Dios. Es más, hay gran alegría en el cielo, hay gran gozo en la eternidad por aquella oveja que se ha encontrado. Así Dios no quiere que ninguno de nosotros, ovejas o pequeños de Dios como los niños, nos perdamos. Todos somos importantes para Él. Señor, dame la gracia de la humildad del niño de tres, cuatro años. Dame, Señor, la inocencia, la limpieza de corazón del infante, y ayúdame a reconocer que para ti no es importante la cantidad o la importancia económica o social de alguien, sino esa oveja que necesita encontrar nuevamente el camino de la iglesia, de la comunidad. Dios te bendiga. Encuéntranos en Facebook como Amén Comunicaciones, dale me gusta y comparte con tus amigos.